Buenas, buenas, buenas compañeros de Colombian Truckers, saluditos para todos Luis Suárez, Martín Carvajal, Don Jesús Solís, Juan Carlos Guzmán Rubén Chavarro, Luis Sánchez, Ramón Anhilo, Estados Unidos John Jurado, John Congolino para todos de la A a la Z, saluditos Aquí vamos, que Dios los bendiga En la carretera, martes, martes, martes 18 de agosto, 5 y 41 de la tarde, Colombia y México, Sudamérica Aproximadamente 10 y 41 de la mañana, 7 horas de diferencia con España Saluditos para todos Aquí estamos, dándole Dándole pedal a la bicicleta ¡Gracias!